Oiga, más bien, más bien, cuéntenos de la nieve, Boris. Les cuento de la nieve, es bella. Es muy divertido. Fue una experiencia chistosa porque fuimos a un lugar muy bello acá de Chile que se llama Portillo. Está al lado de un lugar que se llama la Laguna del Inca y pues la vista es hermosísima. Pero el problema es que eso es un resort de esquí y es muy caro. Le toca pagar la entrada al resort, toca pagar el alquiler de los equipos, el curso y bla, bla, bla. No tenía plata, no tenía tiempo, no tenía ganas. Entonces nos quedamos dando una vuelta por ahí, pero no hay mucho que caminar y es frustrante. Entonces en un punto como que me frustré fue como que bueno, reavirimos hasta aquí a ver nieve en dos metros cuadrados. Pero luego una de las personas con las que íbamos, el man dijo aquí atrás había como gente jugando en una especie como de, no sé, un potrerito, el equivalente de la nieve de potrerito, un espacio baldío. Y había jugando gente, ¿por qué no vamos ahí? Y claro, era como a 100 metros. Fuimos y sí, había niños jugando y botándose como en tablitas por la nieve. Y pues yo llevaba, pues yo alquilé todo el cosplay de gente de la nieve. Entonces botas y pantalón y todo. Y claro, y sí me pude meter, la nieve era profunda, como de 40 centímetros. Y pude jugar y me boté en la nieve y la agarré y nos agarramos a bolazos de nieve. Y la probé, sabe, a hielo, no sé qué esperaba. O sea, fue muy divertido, botarme como en la nieve y sentirla en la cara y todo. Fue muy lindo, fue muy chévere, me encantó. Andaba como, en serio, como puro niño chiquito jugando. Estaba muy, muy aguevado. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer en mi vida, ver la nieve, checa. Me falta ver una nevada. Esa no la vi porque la nieve había caído antes. Y me dicen que es algo hermosísimo ver caer nieve. Pero en la ciudad que puede ser un poco caótico porque la nieve luego se ensucia y es canzona. Y el piso es resbaloso y la gente se parte los tobillos. O sea, que vieron al abominable Boris de la nieve. Sí, y por ahí tengo una foto. De hecho, luego se las comparto o la comparto en Discord porque en serio parezco el abominable Boris de las nieves. Eso. Fue muy divertido. Estuve muy feliz con los dos amigos que fui a propósito. Muchas gracias a Windy, que es fiel oyente de este podcast. Ella fue la que me adoptó acá en Chile. Ellos los estaban congelados. Ellos no tenían todo el disfraz de nieve. Entonces, en un punto ya estaban sufriendo de frío. A ella se le dolían los dedos de los pies. Se le pusieron negros los dedos. Tocó cortarlos. Sí, pero valió la pena. Es el costo. Estoy dispuesto a sacrificar los dedos de todo el mundo por conocer la nieve. Por mi placer de ver la nieve. Sí, fue muy, 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 muy divertido. Uno de esos checkpoints de mi vida como... Un momento importante en mi vida fue ese. Entonces, estuve muy, muy feliz. Y ya. En serio, fue muy divertido. Al día siguiente estaba agotado. Y frío. Las patas no se me calentaban con nada. Tenía los pies helados. Al día siguiente fue ya solo descansar, pero... Y tan feliz. En serio, fue un gran momento. Fui. Fui muy feliz por eso. Boris. Fuimos. ¿Fuimos? Fuimos. Porque ahora recuerde que este país es comunista. Entonces, sus experiencias son mis experiencias. Lo cual significa que usted ya conocía la nieve, entonces no fue tan especial. Exactamente. No fue tan especial. Sí. Sí, no. No fue tan especial. Entonces, otro día más. Pero, bueno. Esto era el vivir sabroso. Esto era el vivir sabroso. ¿Sabes lo peor de todo? Que la nieve es muy bonita. Conocerla es genial. La primera nevada es increíble. ¿Una o dos semanas con nieve? Es una mierda. Porque es así. Es una mierda, güey. Porque es así. Es una mierda. Porque es cagaparches. No, pues digo. Usted vio lo bonito. Ahora trate de no vivir el resto. Ahora hueles ese país. Hueles, hueles. Quedarse en un hotel cinco este día en Dubái es una chimba la primera noche. La primera noche. Solamente, solamente. Porque a partir de ahí es que ya no hay nada nuevo. Sí, ya no hay nada nuevo. Ya no hay nada nuevo. Manejar el Ferrari es solo chévere la primera vez. Sí. Claro, porque el problema es que después. No, toca en el tráfico. Es que después es el mismo Ferrari. Es una batería una vez. Y ahí en adelante ya hay otra vez. Es costumbre. Ya, que mamera. Es que ese es el problema. Ese es el problema, Boris. Por eso es que hacemos esas listas. Que es lo que sigue. Nosotros no repetimos nada. Escuchar Estúpido Nerd, eso sí es bueno cada vez. Porque es que cada vez que uno escucha Estúpido Nerd es como escucharlo de nuevo. Es distinto. Es como tener la primera vez, sí, señor. Obviamente, duele. Igual de traumático. Cada vez. Oye, hermano, ¿dices Estúpido Nerd? Estúpido Nerd. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como cuidar maticas. Otras cosas ñoñas como arreglar la casita. Otras cosas ñoñas como ser freelance. Otras cosas ñoñas como por aquello del hambre. De ver con lo que come y racionar la comida. Otras cosas ñoñas. Por aquello de primirse cuando se le acaban los paqueticos de salsa de tomate. Por no tener más. Otras cosas ñoñas como estar solo en la casa. Completamente solo. La definición de solo. Porque hoy vamos a hablar de este género de películas. Que es vamos a salvar a Matt Damon de algún lado. Con The Martian. ¿Cómo es conocido en España? ¿Código marciano? Marciano de honor. Marciano implacable. Marciano. Marciano. I guarantee you that at some point, everything's going to go south on you. Ready? And you're going to say, this is it. What the hell? Marciano. This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go. Yeah. 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 Now you can either accept that. Or you can get to work. This will come as quite a shock to my crewmates. And to NASA. And to the entire world. But I'm still alive. Surprise. No sé si estaba hablando de alguien o del fin. Yo no sé si esa señora estaba hablando de alguien o del fin. Para ser justos. Entonces. Ah, 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 ah. Me amo, me amo. Los amo. Ah, ah, amaná, acá. Ah, amaná, acá. Como siempre estamos con. Con el ingeniero de tropos, don Diego. Uf, me gusta, me gusta. Casi, casi me siento mal por lo de ingeniero. Pero es de tropos, entonces todo bien. Sí, es como el ingeniero ambiental. Sí, es lo mismo. Exactamente igual. Es exactamente igual. La mitad de la carrera se homologa. Ajá, ajá Y con el comandante de comunicaciones Don Boris Muy feliz viendo que El gremio de ingenieros Ambientales los deben estar odiando En este momento Solo los ambientales Todos mis amigos son ingenieros Y familia además ¿Es la veja negra? Yo No, porque Decente estudiar Ahora, ahora lo decente es no ser ingeniero En esta nueva Colombia Sí señor ¿Dónde están mis subsidios? Yo soy su comandante Juan Dapo Y gocen este podcast Antes de que nos cancelen Sean felices mientras se pueden Ay no sé Nunca había ganado una selección Yo tampoco sé cómo reaccionar esta mierda Yo no tengo ni idea cómo reaccionar esta mierda Fue muy bonito Aquí hablábamos de no tenemos arengas para celebrar ¿Cómo así? Uribe Para que hue puta Esa no es una celebración Yo pensé que esa era una celebración Ahí está Recuerden que si quieren apoyarnos Solo escuchándonos Pueden suscribirse a nuestro Patreon En patreon.com Slash Estúpido Nerd Pueden Ver cómo Pueden lograr el sueño de Que viajemos a Marte Y dejemos a Diego allá Y ver Y verlo en live stream A ver si puede sembrar Maticas ¿Es por el alert? No No Punto Pero pues allá pueden suscribirse Y tener acceso a más contenido Y También Les tenemos una Linda noticia Si entran a Estúpido Nerd Punto com Slash tienda Pueden llenar ese formulario Y comprar o un saco O un hoodie O una camiseta O un combo de ambas Pero asegúrense de llenar Bien el formulario Esto es una preventa Entonces no es envío directo Primero vamos a recogerlo todo La preventa estará abierta Hasta el 15 de julio Ahí Haremos el pedido Y empezaremos A enviar Y dependiendo de cómo nos vaya con esto Va a haber más Eh Productos A la venta A medida que vayamos Pensando qué hacer Y también Tenemos otra noticia Quiero compartir noticias Dentro de la ficha técnica ¿Se puede? Hágale Entonces Don Boris Señor ¿Cuál Es la Uy Se me olvidó hablar Me puse a A imitar a esta señora Por hablar en alien Y Se me olvidó hablar en español Eh Tierra A Boris ¿Cuál es la ficha técnica? Por favor Señor capitán Estamos listos Eh No los escucho De Martian También conocida como Misión Rescate En Latinoamérica O Marte En España Punto para España Punto para España Esto es punto para España O Solo Marte Solo en Marte En Francia O Salvando a Mark Watney En Israel O Bueno Sobrevivió En Italia O Odisea En Japón O Este me gusta más El hombre que vino de Marte En Vietnam ¿El hombre que se vino qué? Ajá Es una película De 2015 Es dirigida por Ridley Scott Es este el mismo tipo que dirigió Alien Blade Runner Thelma y Lewis Gladiador Hannibal Las cuantas otras El tipo es bueno Por ahí ¿Cómo sabe hacer cositas? Es como Alien De Martian No sé qué Thelma y Lewis Thelma y Lewis es una puta película Sí Pero vea el resto No es una gran película Pero vea el resto Con las que dijo Es como Ciencia ficción Acción Bueno y Thelma y Lewis También es acción Pero Y esta es una película Que está basada en la novela De Martian De Andy Beer Es una novela de 2011 Y este tipo de beer Es bien interesante Porque es un geek Muy geek El tipo empezó su vida Como programador Él era desarrollador De software Incluso él hizo parte Del equipo De desarrollo De Warcraft 2 Y mientras tanto Iba escribiendo blogs Y de hecho Esta novela De Martian Originalmente se lanzó Como una serie de posts En el blog de él Esos posts ya no están disponibles Claramente porque Random House compró Todos los derechos Pero el resto del blog Está disponible Está online Y es divertido leer Tiene historias Bastante cool Lo encuentran en Galactanet.com Galactanet.com Es el blog de este momento Y pues Este tipo está ñoño Que para ser de Martian Hizo sus propias simulaciones De las órbitas De la Tierra y Marte Para determinar El mejor momento Para una misión espacial Calculando a nivel De minutos ¿Cuál sería La hora de despegue Y de Aterrizaje en Marte? No sé cuál será El verbo de aterrizaje en Marte Pero El tipo lo calculó Era un tipo muy ñuñazo A Marte A Marte A Marte A nivel de crítica Y de ventas A esta película Le fue muy 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 Pero muy bien En este momento Tiene 8 de calificación En IMDB 80 de Metacritic Tiene 91% Tanto en crítica Como en audiencia En Rotten Tomatoes Se ganó 7 nominaciones Al Oscar Incluyendo mejor película No ganó nada Pero tuvo 7 nominaciones Y además Se ganó 40 premios Diferentes Y también Es famosa Porque Nos permitió Perdonar a Matt Damon Como astronauta Después de la cagada Que hizo En Interstellar Yo lo defiendo Hijo de puta Yo lo defiendo ¿Cómo? Yo lo defiendo Vale Y Esta es una película De ciencia ficción Dura Y ciencia ficción Curiosa Porque Se esforzaron Mucho En hacer las cosas Lo más científicamente Correctas O al menos Lo más Viables Que se pudiera hacer Consultaron A la NASA Sobre muchos Detalles técnicos La NASA hizo Todo un proceso De documentación Muy interesante Que está disponible Online Está en dominio Público El equipo de producción Sembró papas De verdad Hizo máticas De papas En el lugar De grabación Sí, en Marte Imagínense Viajaron a Marte Para sembrarlo Fue increíble Y las líneas De código Que se muestran En los computadores En un punto de la película Son código real Código usado En misiones De la NASA Mioñazos Enormes Lo que sí es falso A nivel científico Y que el mismo autor Dice Yo sé que Esto es mentiritas Es que en Marte La presión atmosférica Es muy pero muy muy baja Entonces una tormenta Como las que se muestran En la película Son imposibles La mayor tormenta Que puede haber en Marte Es como un vientecito Suave Pero asomamos A nivel dramático Que las tormentas Son fuertes Y se ven muy cool Y por último Les quiero decir Que otro aspecto Bien realista Sí porque Si no hubiera sido Una hijueputada Como bueno Dejemos a este hijueputazo No aquí Corra 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 Ya en la primera escena Se cagaría en el parque Es como Viene una tormenta Y eso Un chifloncito Es como Dejen a Marte Dejen a Marte Dejen a Marte Y bueno Les decía Que lo otro bien interesante Del aspecto realista De la película Es que Ellos intentan Emular O directamente Copiar muchas cosas Que la NASA Está haciendo Para unas futuras Misiones En Marte Entonces Entre las muchas cosas Que en la película Se copia Es el hábitat Es este lugar Donde viven los astronautas Y hablando de eso Y es la noticia Y es el motivo Por el cual Estamos reunidos hoy No es para venderles OVNI Live Sino para hablar de esto Que es bien interesante Es que Nosotros Estúpido Nerd Somos los encargados Somos los dueños Del futuro De la exploración Espacial En el futuro La exploración Espacial Defende De Estúpido Nerd Y de sus oyentes Especialmente Sus oyentes Por favor No dejen esto Solo en nuestras manos Es cierto Necesitamos Tu ayuda Resulta que Vamos a hacer Ciencia real Pero Más adelante Les contamos Un poco más No se pierdan La información Porque es bien interesante Science bitch Porque tanto Estúpido Nerd Como ustedes Queridos oyentes Podrán hacer parte De un experimento Espacial real Auténtico 100% Verídico Entonces No se pierdan Esta información Porque está muy chévere Estúpido Nerd El primer podcast Producido en el planeta rojo Don Diego ¿Cuáles son Los tropos rojos? Los rojotropos Red Red Tropes Sí Red Red Tropes O los tropos rojos Empezamos con Básicamente El Tema Central De la película Más allá de la ciencia ficción Y todo eso Que es claramente Eterna soledad El tiempo pasa En la madrugada Porque básicamente La película se trata acerca De cómo lidiar con la soledad Sin enloquecer O enloqueciendo Pero a niveles controlables Y que luego puedan tratarse En terapia Y suficiando para ser Todavía funcional Y lograr salir del lío En el que se está ¿Bien? Listo El siguiente tropo Es el tropo MacGyver No importa el problema Yo puedo resolverlo Especialmente si tengo cinta En mi bolsillo El siguiente tropo Es el tropo Hollywood Es el pregrado La adaptación De esta película Una cosa que tiene Muy interesante Respecto al libro Es que La película Es verdad Que es muy Ciencia ficción Es verdad Que es muy Ciencia ficción dura Pero Al lado del libro Es Lo más blando Que hay Porque el libro Sí que se mete A fondo En toda la parte Científica Bien 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 A fondo Entonces es como Obviamente para Hollywood Tienen que bajarle Y aquí la comparación Es grandísima Y Un tropo Que me encanta El nombre Que me lo inventé Porque El libro es mejor Que la película Estoy diciendo Que es distinto Estoy diciendo Que es distinto Y Mejor Y El tropo Que me inventé El nombre Me encantó Es la Interactorabilidad Metareferencial Queda clara Queda claro Creo que no Perfecto Esa fue la ficha técnica Y los tropos ¿Por qué Interactorabilidad Metareferencial? Porque En la película Hacen referencia Al consejo De Elrond Del señor De los anillos Y uno de los que Hace referencia Es Boromir Porque es el mismo Actor que hace De Boromir Entonces es Interactorabilidad Porque es un Compartimiento De actores Que hacen referencia A sus obras Distintas A las que estuvieron En esta obra Porque dicen Referencia Al señor De los anillos Entonces hay Interactorabilidad Metareferencial Interactividad Metareferencial Haga mi hijo Puerca a favor Interactorabilidad Interactorabilidad Metareferencial Sí señor Interactorabilidad Interactorabilidad Metareferencial Sí No Pues Si esto Si esto Si esto Es ciencia ficción Dura Pues Jue puta Lo mío Es análisis Ficcional Duro Porque me lo Inventé Y me lo saqué Del culo Yo no sé Si esto también Es un tropo Diego Usted que es el Experto en estas Cosas Coméntamelo Cualquier película Del espacio Tiene que tener Una canción De David Bowie Sí Sí señor Es por ley ¿Cierto? Starman Ese es Ese claramente Es un tropo Es un tropo De las películas Y porque Pues Bowie Básicamente dijo Oigan Yo soy un man Del espacio Y mi música Es genial No les queda Otra opción Que si quieren Que su película Del espacio Sea cool Me pongan Sí yo me imagino A los herederos De Bowie Diciendo como Vamos a hacer Una nueva película En el espacio Y yo es como Uh familia Esta noche Se come Cualquiera Le tengo Space Oddity O Starman Esa es la que más Me están llevando Sí Esa es la que están llevando No estamos pensando Tal vez en Rocketman Delton John No No Esa canción Es una porquería No 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 Space Oddity Esa es La que usted quiere es esa Esa es la que usted quiere Sí Ay el viejo Waui ¿Qué es la vida del hombre? Bien Bien Se ve optimista Parece que lo ascendieron Bien Me alegra Ahora es Arcángel Ok Esa fue la ficha técnica Y los tropos Y después de la siguiente cortinilla Vienen todos los spoilers De Amarte Más No Pud Aquí es el rato Es va a ser cuatro años Para una otra misión Para llegar a mí Y estoy en un ad Design Para las 31 días Así que tengo que hacer agua y cultivar En un planeta En el que no hay Viene De Martian Es la historia De Mark Bowie ¿Quién Esa mierda ¿Quién está con su equipo En una misión En el planeta rojo En el hermano planeta Perdón En el hermano planeta Planeta Bolivariano Mánica pues es un planeta En el que no hay casi comida Y lo más importante Es el petróleo Y es rojo Ajá Y es rojo Bolivariano Y Están así En una misión De exploración Botánica Y de De recoger muestras Y tal Cuando de repente No han pasado cinco minutos Y la tormenta Más Hijo de puta Jamás Formada en Marte Los coge La comandante Decide Pues abandonar la misión Y todos van corriendo Muy felices Hacia la nave Para escapar Pero A Mark Le meten Un platazo En toda la jeta Y todos lo dan Por muerto Y se van Unos Meses después Un mes después En la NASA Se dan cuenta Que el hijo de puta El maldito Hijo de puta Lo logró Y está vivo It's alive It's alive It's alive Empieza A ver Cómo va a ser Para sobrevivir Sabiendo que La próxima misión Es como en cuatro años Y que solo tiene como Pues 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 Me ¿Cómo se dice? Alimento Y recursos Para Por ahí un año máximo Asumiendo que Va a racionar todo Y que tiene la comida De los demás A su disposición Pero pues Obviamente no le va a alcanzar Y en esas Decide cultivar Sus papitas Tenían unas papas Para el día de acción De gracias Coge papas Y mierdas La receta mágica Y Cultiva Papa En Marte Y encontramos Que esta película Realmente es una Oda a la papa Porque si algo Puede mantener A un ser humano Vivo durante años Siglos Si se quiere Si se pueden pasar Hambrunas Gracias a esto Que de hecho Lo han pasado Lo hemos pasado Si Irlanda existe Es por eso Exacto Es gracias A la noble papa Si Irlanda Y Boyacá Existen Es por eso Irlanda y Boyacá El mismo país En Irlanda Se salve Por la papa Si Exacto En Francia Se salve una Ambruna Por la papa Entre Colombia Y Perú Le decimos al mundo De nada Y fue putas La papa es de acá La papa crece En donde sea En donde sea La puta papa Es Fuerte Fuerte Y realmente Es la protagonista Mark Logra cultivar Sus papas Está muy feliz Pero Se le mueren Es la parte Más triste De la película Cuando se mueren Las papas Es muy hijo de puta Sí María cuando coge La hoja Congelada Y se le rompe En la mano Yo ahí lloré Por la papa Papi Papi la papa Decía él Decía él No papi Papi Y pues En la tierra En la NASA Mackenzie Davis Mi amor Ella lo encuentra Y Mackenzie Davis Habla con todos Y yo cada vez Que veía a Mackenzie Davis Era como Hola Ella Junto a los restos De la NASA Descubren Y hacen un plan Para llevarle Provisiones Pero todo sale mal Y es solo Por el buen corazón De la gente de China Porque esta película Cero propaganda Cero mercadotecnia La gente de China Que no tenía por qué Que si no ayudaban Nadie se iba a enterar Porque su programa Era secreto Pero ellos Con su gran Y comunista corazón Dijeron La vida Es de todos It's ours Así como el meme De Y ayudaron A los Estados Unidos A traer A mandarle Provisiones Mientras Sus compañeros Enteran que está vivo Y ejecutan Toda una maniobra Para darle la vuelta Al planeta Tierra Devolverse Agarrarlo Él vuela Como Iron Man Y llegan a la nave Y todos Lo logran Y al final Él da una clase Si Diego se leyó el libro Cierto Si Básicamente la película Lo que nos deja Es como una enseñanza De que si uno sobrevive A quedar solo Tirado en Marte Aprender a alimentarse A sí mismo Y todo eso Va a terminar de profesor Gracias O sea Lo que está diciendo Es que Estudiar esas ciencias O lo llevan a uno al espacio O le toco a uno de profesor O ambas No, no, no Lo llevan al espacio Es que incluso Así lo lleven al espacio Igual va a terminar de profesor Sí señor Eso es lo que estoy diciendo Pero El libro El libro ¿Qué difiere de la película? La historia general Es la misma Como en general En general La historia es la misma Lo que hacen es quitar Un montón de detalles Y vainas Así como La cosa más importante Que quitan ahí Es que El man Cuando está haciendo Su travesía Hasta el lugar A donde Está el El coso que lo saca De Marte En ese camino Hay otra tormenta Y tiene que Sortear la tormenta Y eventualmente Logra llegar Entonces la película Dijo como Meh ¿Para qué? No más ya Suéltelo Suéltelo Es verdad Despeguelo Es como No Y le metemos esto La película Ya dura dos horas y pico Señor Ah demonios Todavía no es 2020 No podemos hacer Una película tan larga Y no la hicieron tan larga Entonces no No podemos decir Continuará Parte 2 Entonces no Igual si ¿Para qué la iban a alargar Si no iba a salir Mackenzie en esas escenas? Eh Si salía ¡Pues puta! Release The book Cut The Mackenzie Cut The Mackenzie Cut Pero sobre todo es La escena en la que salían Mackenzie con Kate Mara Y Jessica Chastain Peleando con Almohadas En En Baby Dolls ¿Por qué? Porque eso Porque eso es Eso es lo que Mark Eso es lo que Mark se está imaginando Cuando está perdiendo El conocimiento Claro Se dijo Nah déjase Sí Es cuando Hernández Les cuenta toda la historia Del MCU Pero imitando a alguien Luis Dijeron Nah No es más relevante Quitemos eso Y hay un momento En el que el sueño Ellas tres por alguna razón Miran la cámara Y dicen Hola Juan Pero igual decidieron cortarla Como que no No es para qué Como que eso no tiene ningún sentido Y no es Hernández Es Martínez El personaje Pero bueno Martínez Hernández Latino 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 Eso es igual Pero sobre todo Lo que más Difiere Bueno El libro está contado es Por los mensajes Del man Hacia la tierra Y luego ya las comunicaciones En general Entonces por ejemplo El libro no empieza con La escena En la que lo abandonan Sino es como El man diciendo Bueno Estoy jodido Y el man contando Más o menos lo que pasó Pero pues empieza ya Con el man En Sol 6 Y no sé mal que empieza Diciendo Bueno Esta es la situación Y me voy a morir Y suerte con orreas Y ya la siguiente Está ok Ya pensé un poquito Las cosas Voy a hacer esto Y se enfoca mucho En lo de la ciencia Entonces muchas cosas Que la película Obviamente no tiene El tiempo para contar En el libro Si la cuentan Y es una forma Más detallada De cómo se fueron Dañando las cosas En el ambiente En el que él estaba De pequeños Pequeñas cosas Que se fueron agrandando Y por no verlas En el momento que era Ya cuando llegó el momento Pues todo se fue a la mierda Entonces hay mucho más Énfasis en eso Y a veces hay momentos Como de ciencia Tan dura Que lo tienen que Contrarrestar mucho Con el humor Del protagonista Que en la película Se ve que el man Es todo chistín Y lo digo Espectivamente Pero en verdad A mí se me parece Un personaje muy teso Y en el libro Tienen que Recostarse mucho en eso Y afortunadamente El humor del man Del autor Es muy bueno Y lo logran Porque si no Sería bien Bien O sea Igual es pesado Pero sería pesado Impasable Entonces Por ese lado La logran Una de las cosas Diferentes del libro Que la viene mía de B No más Que cuando él dice Fuck Le dicen como Todo el mundo Lo está leyendo No haga eso En la película Él dice algo más Pero no muestran Lo que dice En el libro Lo que dice Es como Miren un par de tetas Y hace como El paréntesis Punto y Punto paréntesis Toma un par de tetas Pero vos Pero si Son cosas así Más que todo Las diferencias La verdad La Ah bueno El rescate De él también Es un poquito distinta Así como que La Capitana Haya sido Capitana era No la comandante La comandante General La generala Haya tenido que La generala Me hace pensar Hasta que el dinero No se pare Hasta que la plata No se pare Hasta que la plata La generala Uy la generala Debería estar muy feliz Con que haya ganado La jefe dijo Que la jefe Haya sido La que haya ido Ahí como Tan a rescatarlo Eso no es tan así En el libro Pero pues en la película Quisieron darle un poquito Más de protagonismo En esa parte Porque La película Estaba haciendo Más énfasis En lo hijueputamente Culpable Que se sentía La vieja Un poquito Un poquito Pero eso Pero la verdad Los cambios Son pequeños ¿Cómo? Por abandonar A su subordinado En Planeta de Cierto Sí pues maricadas De morir O sea Maricadas De esas Super elo Sí marica O sea Staying alive Ya I will survive Marica que gonorrea Que le dejara Le gustara el disco Y dejó al man Cierre de la película Y él sobrevivió Como weón Que es un hijo de puta Con un reactor nuclear En la espalda La única que sugi Contré fue Hot Stuff Marica y el banco Bocarajos El banco Bocarajos Hizo para llegar A poder dar clase Tanto tiempo después Con ese cáncer Tan hijo de puta Que se le debió Haber formado Sí A mí me gustó A mí siempre Me ha gustado La línea de La terrible noticia Es que la música De la comandante Sobrevivió Marica La primera La primera comunicación Que hay entre Martínez O Hernández O como se llame Hernández Fernández Alguno Hernández Fernández Hernández La primera comunicación Que hay entre Hernández Fernández Y Watney Que es con el primero Que él habla de la tripulación Es hermosa Esa como Son los dos cagándose El uno en el otro Pero El man llorando De la emoción Ese tipo de cosas Me parece que la película Las maneja Súper bien Súper Súper bien La La frase Esta es la canción Menos disco Que hay en la En la En la biblioteca De la comandante Stay in life Stay in La menos Disco Esta mierda La comandante Cuando está hablando Con el esposo Y el esposo Le muestra Mira lo que conseguí Es el doble álbum De Abba Es como Guau Men Está viendo que Este man Damon Hicieron las Las primeras sesiones De grabación Y mandaron A todo el elenco Para la casa O a grabar A otro lado Y se quedaron Con más Damon Haciendo todas las tomas De Martí Como cinco meses Después Volvió a encontrarse Con el equipo Y el man De verdad Estaba solo Y esa escena En la que se habla Con la Con la capitana Que le dice Que alegre verla El man estaba Emocionado De verdad Fue como Que alegre verla Su música Es una caca Pero si el man Se perdió mucho tiempo De ver al resto de gente Y el man Fue como Para él Fue emocionante Yo quería que empezamos Hablando de Del humor de la peli Porque Si no Y pues como que Ya dijo Diego Ya Diego Lo dijo Que en el libro Es así Y aquí también Es muy importante Porque estas películas Como ¿Cómo se llamaba? Gravity Que todo es Todo es grave O sea Gravity Gravity realmente No es por gravedad De la fuerza Que re grave Todo es grave Todo es grave Todo es grave Voltaj Por el voltaje Exacto Como vino Todo es tan Tan pesado No hay un momento Incluso Incluso una película Como Que igual Fue muy bien recibida Y aclamada Como Interstellar También se pone Densa Y no digo Por la parte Necesariamente De ciencia ficción Que yo Insisto Es lo mejor Que eso es lo mejor Es lo más chévere Pero Igual Marica Es que meter Ciencia ficción Dura De esa forma Toca meterle algo Toca meterle algo Puede ser comedia Puede ser Algún otro gancho Que lo agarre a uno Pero Y yo Yo quería empezar Diciendo como que Siento que es Mucho más humano Esto Que todo el mundo Este serio Todo el tiempo O sea Tiene que haber Alguno En todos sus equipos En Interstellar En Gravity Que su Copying Mecanica Sea Hacer chistes Pendejos Porque es que Uno no puede Con tanto voltaje Todo el higueputa Tiempo Sin Y además Porque nosotros Somos Tensionar De alguna forma El ambiente Eso es lo que hicieron En Top Gun En Top Gun También es algo serio Pero Nos reímos Y vacilamos Y tenemos Nuestra forma De hacer las cosas Y está bien Si no Sin humor Este higueputa Se puede Y también Y también yo creo Que es importante Yo creo que es importante Importante Quitarnos Esa idea estúpida Que El humor Le quita seriedad A las cosas Necesariamente Yo creo que El humor Las humaniza Está claro No todo el humor No Toca manejarlo bien Pero el humor Puede humanizar Y hacer que un mensaje Llegue incluso más Y Aquí me parece Que lo manejaron Bastante bien A mi la película Me gustó mucho Y que obviamente Le ayuda al man A sobrevivir Exacto Es que tiene todo El sentido del mundo No es solo Alimentarse Ni solo Tomar agua Y ver que no lo mete La radiación Es como ¿Cómo puedo Mi cerebro Seguir funcionando De tal forma Que yo pueda Seguir resolviendo Cosas de manera coherente El mayor reto De esa película Es psiquiátrico Psicológico Es psiquiátrico Si todo es grave Para mí Y si todo va a ser Un problema Y si todo va a ser Pues como Una carga Me voy a reventar En algún momento Y la personalidad El man es muy 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 chistosa Es muy tesa Los chistes Los chistes Son muy buenos Y como El sarcasmito Que usas Divertido Como Ay pues si Enterramos esta mierda Porque Pues es nociva Y por eso Pusimos una puta bandera Con una puta calavera Y yo que voy a hacer Voy a desenterrarla Porque Me encanta Como es de la tierra Las mentes Más brillantes Me están ayudando Su primer consejo Es Dele con un martillo Y si Es viable Consejo es Men Usted tiene recursos limitados Pues agarra una piedra Y dele También si Como los botánicos Más inteligentes Me están explicando Como sembrar papas Bitch Yo soy el mejor botánico De este planeta Es que es muy bueno Y tiene toda La maldita razón Y ese chiste Me encanta Porque el tipo Al principio Es como Yo soy el mejor botánico Del planeta Si Pero luego Cuando el man dice Y me parece poético Me parece muy bello A donde vaya Soy la primera persona Estoy descubriendo Todo Cada paso Que estoy dando Soy la primera persona En hacerlo Como Puta que chimba Es muy cool La sensación de soledad Debe ser Apabullante Debe ser fuerte Pero el man También lo dice Soy el primero en hacerlo Y chimbi Jodido Pero chimbi A mi me gusta la de Como el racionamiento Del man Para darse ánimos A sí mismo Es como Me dijeron que Cuando uno siembra Algo en un lugar Lo Oficialmente Lo ha colonizado Así que Yo Colonicé Marte Yo Solo En tu cara Ni el astro Soy el astronauta Más grande Que ha habido Pero mucho más grande Macho más cool Cuando explica Que él es un pirata Sí Esa es mi favorita También Estos técnicamente De saco internacional Spacepire Mark Mark Y cuando ¿Quiere que le digamos Barbarubia 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 ¿Por qué? Porque Sí, sí Ya lo entiendo Ya me lo explico Todavía A mí me gusta mucho ver a Jeff Daniel Daniels en papel Él fue el presidente En el día de la independencia Él es aquí el director De la NASA Y no puedo dejar de pensar Él es el Uno de los tontos De tonto y más tonto Él está con Jim Carrey En esa película Marica Algo hizo click En mi cabeza What the fuck Daniels es el de tonto y más tonto Junto con Jim Carrey Y es el presidente Del día de la independencia Me pasa exactamente el video Cuando lo veo en The Newsroom En The Newsroom Que en The Newsroom Tiene un papel súper teso Súper teso Sí Es como Sí señor Es o el tonto O el más tonto Nunca estuve seguro Cuál era cuál Porque nunca nadie está seguro De cuál es cuál Orden de los factores Eh Pero sí Me también me encanta ver a A Cristi Más o menos Somos intercambiados Marica Esa me la dijeron Un montón de preguntas De Twitter Es como Ay la verdad Yo nunca he sabido diferenciar Entre Boris y usted Y ya Yo soy el de barba Y ya Yo les dije pues Yo soy Diego Y voy al otro es Boris Me encanta también Ver aquí a Kristen Wiig Que yo amo Me encanta Me fascina Y que haga un papel Serio Pues ellas desaturden Al live Hacen comedias tontas Y verla aquí También me pareció muy bonito Y ver al primo Luis A A Winter Soldier A Wong Así Y un Marvel Ahí Pero es muy cool El casting es muy bueno Es muy muy bueno Aunque Aunque Hay una cosa que No es O sea que me parece Conveniente De alguna forma La peli Y es lo que hace Glover Medio de los ex maquinosos Ajá Es como Ah A nadie se la O sea A nadie De verdad A nadie se la va a ocurrir Es como un Mecanismo básico De viaje espacial Es lo primero que se piensa Un viaje espacial No es en línea recta Lo que hacen es dar la vuelta Para aprovechar la gravedad De los cuerpos celestes Y coger impulso Desde Armageddon Sabemos esto Desde Armageddon Sabemos esto Y que Que él Aparte De repente Dice eso Y luego no importa Porque es como que si Lo invitan por ahí Pero el man ya no importa O sea Si cállese Yo Yo se la compro Por una razón Y es porque Muestran que el man Es socialmente inepto Porque yo no siento Que es que nadie Lo haya pensado Porque pues obviamente El man es el genio Regenio Que nadie Sino porque Nadie lo había pensado Es porque Marica Es decirle A esta tripulación Que va a tener que estar Otro ¿Cuántos? 500 días Casi dos años En el espacio 500 días sin ella 500 días Con ella Peor Entonces Marica Es Mara y Jessica Chastain Rico Pero Entiendo Pero si es decirles eso Y entonces Para ellos Como que Es normal Que esa parte humana Como que Haga Que simplemente Como que no se piense En eso Como una opción Y este man Que si es como No No sé Lo estoy estirando Lo estoy estirando No voy a decir que no Estoy estirando Porque es que Alguien tuvo que decir Oiga De repente podemos Proponerle esto a esta gente O sea Es que no es No es descabella Podemos no obligarlos Como que Si me entiende Como no es como Sí Yo creo que Lo que hacen ellos En la nave De explotar una cosa Para lograr el impulso Y luego este man Perforarse el traje Por arco Iron Man Si son soluciones Pensando fuera De la caja Que si son De una reacción Inmediata De un genio Particular No está en el manual De instrucciones Que un hijo de puta Astronauta Se rompa el traje A ver si coge impulso Es muy peligroso Pero en serio Lo de El impulso gravitacional Es 101 De astromecánica Es Lo básico O sea Básico Básico Pero de todas maneras Es cool De todas maneras Es cool Y Donald Glover Siempre va a ser agradable De ver en pantalla Entonces Bienvenido A mi lo que me gusta De esa escena De la idea del man Y como lo ponen Es que Lo tienen que hacer Como en secreto Y les mandan esto En secreto Y les toca reunirse Porque Lo dice la comandante Esto es un motín O sea yo ya no les puedo Dar esta orden Nos tenemos que Amotinar Dos de nosotros Somos soldados Nos pueden dar Una corte marcial Y a ustedes En su puta vida Van a tocar El espacio otra vez Y el calvo como El alemán Ah 900 días Es un suficientes días Para alguien En el espacio Eso ya para que Yo no quiero volver Pues ya Sin embargo El primo Luis volvió A pesar de que La esposa lo puteó No El primo Luis No le muestra Que tenga esposa Si Si Y la vieja lo pute Y le dice En serio Y se dijo que si Ellos lo hubieran hecho Por mi Y manito Manito en la pantalla Ah tropo de manito En la pantalla Tropo de manito En la pantalla Claramente Pero El casting Es bueno Sin embargo Los personajes secundarios Son como tan Son importantes Para explicar Todo lo que está pasando En tierra Pero Men La historia está arriba Está ya con este Pero está cool Está cool Que muestran los personajes Y que tengan una misión Tan específica Y tan clara Y que no sea como Una sola persona Que resuelve Absolutamente Todo de la tierra No es como En Spiderman Que es el hombre Del computador El man en la silla Que es el que está Siempre detrás Manejando todo Kingsman Que está Lanzelot Siendo el mejor Hacker del mundo No aquí es Cada uno tiene una función Cada uno tiene una Obligación Hagamos las cosas bien Y Kristen Wiig Y su trabajo Ella es como La única no ingeniera Y es como Esto es un puto problema De relaciones públicas Enormes Yo tengo que pensar En eso Y es viable Es creíble Y el otro mal Es como Men usted está Haciendo una cuestión De amotinamiento Vamos con usted Pero espero su renuncia Después de esta mierda No pida más Señor Chamberlain Agradezca que no lo matamos En esta película Le dio cáncer Después de eso Lo cogió un carro Al salir Después de renunciar Entonces si cada uno Tiene su misión Y hace bien Y está muy bien Y eso me parece encantador Porque pues En un trabajo De estos Cada persona Tiene una misión Y su trabajo Es hacerla Y ya Si a mi Esto también parece chévere Porque la de PR No solo O sea porque el problema No es solo El problema de PR Realmente es más grande Que como nos ve la gente Si la gente Nos ve como una mierda Nos nos dan plata Y si nos dan plata Pues hay que cerrar Todo este chuso Eso no es Una decisión Como Ah pues lo hacemos A la maldita O sea y ya Como No Porque de esto Depende que podamos Seguir haciendo misiones De esto depende También Que la gente Que trabaja aquí Pueda comer O si no que Les toca Con sueldo De profesor Difícil va a estar Y la vida Todo el tiempo Es como Como comunicamos esto Como comunicamos esto Como comunicamos esto Y eso me parece chévere Mientras que el otro O sea como que Ese conflicto De visión Sobre la misión Y sobre lo que puede hacer Es chévere Porque obviamente Está el PR Está la plata Pero también está La parte humana Que la da Boromir Está la parte Meramente Científica Que es Wong Y Y Daniel Glover Si Y This is America This is America Y This is America Y está la parte De como le vendemos Esto a los chinos Todas esas partes Juegan Para ver Como Como sacamos Un plan viable Sin cagarnos Nada de esto O cagándonos La menor cantidad De cosas De esto Y eso es chévere Eso es chévere Porque Normalmente En películas De desastres Es como No importa Todo lo que sea Para Para salvar A nuestros astronautas Porque vale más La vida humana Es mentira Es mentira Y esto es chévere La peli La peli Sabe que eso Es mentira Claro Al mal Lo salvaron Porque el público Ya sabía Al mal Lo salvaron Porque el público Ya sabía Si Y no iban a Y porque legalmente Les tocó Revelarlo Exacto Si porque es la NASA Y la NASA no puede guardar Esa información Y está del putas Está del putas Que lo muestren Pero también La forma del rescate Me parece genial Porque todos los recursos Que usan Son de una u otra forma Viables Me parecen del carajo Cuando dicen En el final Como Men Este man va a despegar De Marte Y Te lo van a mandar Con una lona Encima Y la explicación Es como Allá no hay La aerodinámica Dos vale chimba Me importa Y es como Ah pues sí Es cierto Despegar de la Tierra Es jodido Porque la gravedad Y la atmósfera Son importantes En la luna Vale mierda Podrían No sé Mandar un camión Un transmilenio Que no tiene aerodinámica Se mueve igual De rápido Y en Marte Pues es igual Como Buen punto Es muy lógico Y Y todo lo que hace Este man Se encuentra Al Pathfinder Y es como Claro Es una forma De comunicación El Pathfinder Funcionó por mucho tiempo El problema Es que se llenó De arena Y se apagó El bicho funciona Y es como Que chimba Que haya encontrado El Pathfinder Muy lindo Y que lo tenga Derrumba Dando vueltas Por ahí en la casa Como que bonito Tiene hasta mascota Genial La forma De comunicación Con hexadecimal Que el mismo autor Dijo Lo más difícil Fue explicarle A la gente Cómo diablos Funciona la comunicación Hexadecimal En la película Es como Existe Y vamos Sigamos porque Si no nos quedamos Aquí Es un semestre Completo Entonces va Vámonos Entonces es Viable Y las explicaciones Son muy cool Cuando el tipo decía El alfabeto Tiene 26 caracteres Más interrogación Que la cámara Se mueva Me da pues Tres grados De manipulación Son lo que A 13 grados Va a ser Muy putamente Difícil para mí Tiene que haber Una forma más lógica Más viable Y es como Wow Las soluciones Son Son lo que ingenieros Y gente preparada Haría Y eso está del carajo Es muy bonito Y siento que Es hasta inspirador Yo siento que Si esta película La viera siendo niño Diría como Yo quiero hacer Esas cosas Quiero hacer De pronto No solo astronauta Pero si ingeniería Quiero hacer Cosas de comunicaciones Quiero hacer Muchas cosas Porque es de verdad Inspirador Es muy del puta La película Hace un muy buen trabajo De decirle a la gente Miren lo cool Que es esto El libro Hace un muy buen trabajo De decirle a la gente Que hace eso Oigan miren lo cool Que es lo que ustedes hacen El libro es una vara Un poco más difícil De saltar Porque igual es chévere Es muy cool Pero lo que le digo Como que la ciencia Es un poco más Peruda Si Pero Pero si Es genial Es genial Me parece que Es una película Que hubiera sido muy cool Ver en otra época También Y la cantidad de empatía Que uno logra Por este man Desde el principio Este pobre huevón Operándose solo Sacándose La antena Que cena tan perra Es muy perra Y es como Me encanta Jalándose la antena Con unas pinzas Menos mal Porque jalándose el ganso No sería interesante El también probablemente Fue el primer man Que se vino en Marte Como ya hablando Muy en serio O sea El primer man En esparcir semilla Y el primer man En esparcir semilla Ellos llevaban ahí Ya unos días Solares Y había como una parejita Entonces no saben Intersoldier Y que Ah es verdad Entonces Después de esta Muy importante discusión Todos los momentos De empatía Con este man Son bellos Porque Como los chispas O los momentos De lucidez Son creíbles Como que el man Va al baño Y dice como Men Tengo abono Y cuando le toca Usarlo Es como Podrá ser muy Supervivencia Muy Marte Pero Esto es Agua caca Esto es Difícil Esto es fuerte Nunca había visto Tanta caca Nunca había visto Tanta caca Y hablando A los compañeros Como Uy Uy Oviedo Que gonorrea Uy Puta Es como Comimos lo mismo Papi Pero que gonorrea Cuando se Se detona El hábitat Cuando se explota La puerta Es como Duele Y da tristeza Porque Es muy Es difícil Para él Y cuando está Haciendo las pruebas Que se está congelando Y es Miren Si prendo la calefacción Solo recorro la mitad Entonces Que solución tengo Siempre uno está pensando Pobrecito Pero Que chimba Y además Que es algo Que uno puede sentir Muy familiar Porque es lo mismo Que uno siente Cuando un creeper Le estalla a uno En su casita De minecraft Es muy triste Todo lo que uno Se ha esforzado Armando su hábitat Y que esa mierda Estaba allí Y es como Pero esto se sale De mi control Como que gonorrea Si O sea yo entiendo Yo entiendo Yo sé Yo sé Yo sé Ser astronauta Por eso lo vamos a llevar A martes Por minecraft Por minecraft A mi lo que me gusta Es esa idea De Que lo dice Al final de la película Es Bueno mano Ustedes se van a Se van a enfrentar allá Porque el espacio No coopera O sea el espacio Es una gonorrea Tras gonorrea Y el espacio No ayuda Y lo único Que uno puede hacer Es solucionar problemas Con lo que hay O sea no hay Forma de traer No hay forma De pedir por Amazon No hay nada Nada No hay ni siquiera Youtube Para buscar un tutorial Como arreglo Con lo que sé Con lo que tengo Y con lo que La información Que me puedan mandar Usar la tal De la mejor forma Para sobrevivir Y eso es chévere Como que el man Siempre está buscando Una forma Creativa Poco ortodoxa Porque no hay más Si a veces es difícil Sobrevivir En un ambiente urbano Imaginen Que lleva Siglos Siendo domesticado Por el hombre Como para Ahora Como El espacio Allá ni hemos ido Usted el primero La última frontera La última frontera Allá nadie lo escucha gritar Que bueno Como de puta Es otro nivel Habrá una parodia porno Que era Allá nunca Nadie te escucha gemir Ya le digo En la 34 Ya le digo Fue 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 como Yo tengo que buscar esto Ya estoy bajando algo Y Diego encontró algo Es un libro Es un libro Wow Se llama Bambi The Space Bimbo In Space Nobody Can Hear You Moan Nuestro libro recomendado Hoy No el de Marcian Sino Bambi De Bimbo Tiene un review En Goodreads Que le dio Cinco estrechas El autor no vale De Bambi Uy wow Y hay memes horribles Voy a no buscar más Ajá Y sí Que todo Todo lo que ocurre En esta película Es Es interesante Porque la ciencia ficción No tiende a ser empática La ciencia ficción De nuevo Ciencia ficción Es siempre post apocalíptica Es dramática Esta es muy dramática Y es de La vida o la muerte Pero uno empatiza Con el personaje Y uno Uno se puede poner En los pies De ese personaje Es decir En una situación similar No necesariamente en Marte Pero No sé Simplemente en una finca En Agua de Dios ¿Qué puedo hacer ahí? Estoy encerrado En serio En un lote En Anapoima Y lo único que tengo a mano Es caca de vaca Y piedritas ¿Qué puedo hacer aquí? Y está el putas Es Muy bello Es divertidísimo de ver No sé por qué esta película A mí me da huevo Me distrae Y es como El tipo siempre está sufriendo Siempre está Literal Y No literalmente Comiendo caca Pero es divertida Y como que Me tiene ahí Todo el tiempo Y el humor La hace más Más Viable Más Más fácil de entender Todo es de carajo Es una putería Algo que me gusta De la peli Es Al final Cuando él ya sabe Que la van a rescatar No tiene Esta O sea Como que tiene un sentimiento No de aversión Hacia Marte Sino que se despide De su casa Se despide De su rover Se despide De todo Marca su último día Firma Como que De todos modos Se le va a quedar El casco Se le va a quedar El casco Que huevo Eso es divertido Y el mano Hace como con mucho cariño Porque pues De todos modos Hizo lo que pudo Y todas estas herramientas Le ayudaron Y eso me parece lindo Que no sea como Esa típica línea De por fin Vamos a dejar Esta maldita roca Sino es como pues Fue lo que fue Y Y Lo hice con cariño Y lo hice bien Y todas estas Cosas Pues Me sirvieron Y tuvieron una función Para mí Y me voy A hacer mi último chiste Que voy a volar Como Iron Man Y eso me parece bonito Que no Todo tiene O sea Que no todas las cosas malas Que le pasan a uno Tienen que verse también como Que puta mierda Si no Pues Fue lo que fue Ahora soy quien soy Porque paso esto Y eso me parece chévere Y para Patreon Diego y Boris Nos van a contar Que podrían hacer En tu parte Con caca Yo les doy Dos Vamos los tres Canecadas de caca Yo produzco otras cinco Pero me dan raciones extra En Patreon.com Las mejores ideas Para manualidades Con caca Para hacer en las tardes Lluviosas de domingo Yo voy a hacer Un portacuchillos Y en Patreon Queridos Vamos a hablar Un poco De Lo que es Vivir en Marte Solo Y toda esta ciencia ficción Un poco cruzada Con el humor Versus Lo que es estar Cerca a un hoyo negro Y toda esta ciencia ficción Cruzada con El amor El amor paternal Y vamos a hacer Una pequeña comparación Con Interstellar Después de la canción De David Bowie Vamos con todo Entonces ya saben Patreon.com Es la estupidad NASA Rejected The mission So If we do this We're talking With mutiny If anything Goes wrong We die Do you realize How craziness is We have no other option No matter what happens Tell the world Tell my family That I never stop fighting To make it home Ese fue Nuestro episodio Sobre el marciano Pero Antes tenemos Que cerrar Ese abre bocas Con el que los dejó Boris Entonces Ahora si Cuéntenos Que pasa Cuando vamos A stupidair.com Slash Marte Pues resulta Que Y es en serio Que la ¡Vamos pa Marte! No, no Que la exploración espacial Depende de nosotros O sea De nada Humanidad De nada Resulta Que Cuando Se vayan a realizar Estas misiones A la luna O a Marte O al espacio Y que se necesiten Viajes de muy largo aliento Cuando se construyan Habitats en el espacio Pues esta gente Tiene que ir un poco Más preparada Que Matt Damon Tiene que ir sabiendo Algunas otras cosas Tiene que estar lista Para enfrentarse A posibles riesgos Y pues todas Estas simulaciones Se hacen en la tierra Ni modo de Andar a Matt Damon Otra vez Han estado ocupados Entonces Para eso se inventaron Algo llamado Las misiones espaciales Análogas Y aquí tengo que hacer Un pequeño paréntesis Estas Si son análogas Cuando uno dice La señal digital La señal análoga No, esas son analógicas Esta si es una misión Análoga Esa puya Esa Como Se la sacó del alma Se la sacó del alma O si es que es importante Me molesta Cuando la gente dice La señal análoga No, señal analógica Resulta que estas misiones Análogas En estas misiones Se construye Un hábitat Analógicas Atómico Donde se simula Como sería La vida En uno En una Colonia O en una En una nave Espacial Se han hecho varios A lo largo del tiempo Hay uno muy interesante Que se llama El Mars 500 Un colombiano participó Y entonces Lo que se hace Es una especie De reality Se pone gente Que tienen unos roles Muy bien definidos Donde hay un comandante Hay un botánico Hay una persona Encargada de las comunicaciones Otra persona Encargada de la salud Y tienen un cronograma Unos experimentos Unas misiones Para cumplir Pues claramente Se hace todo En la tierra Estas personas Están sometidas A muchas limitaciones Entonces tienen Limitaciones En las comunicaciones En el tiempo En los alimentos Que tienen disponibles Etcétera Etcétera Y toda esta información Se toma Para nutrir Todo este Banco de conocimiento Que van a usar Los astronautas O los exploradores espaciales En el futuro Resulta Que gracias a un amigo De este podcast Oscar Ojeda Él ha estado participando En estas misiones En Estados Unidos Es una persona Que sabe bastante Él ya estuvo En este podcast Él nos ayudó En este especial Que hicimos Con gente experta En aislamiento Y pues Vamos a hacer O se va A hacer La primera misión Análoga En Colombia Ya se está desarrollando Un hábitat Ya hay unos planos Ya hay Mucho interés De muchas empresas Y pues van a haber Varias tripulaciones Que son como Los equipos De astronautas Análogos Que van a estar En el hábitat Resulta Y esto es lo más bello Estúpido Nerd Va a tener Una tripulación En estas misiones De Estas misiones Análogas Los tres nerds ¿Cómo es que se llaman? Esos manes Alex, André Y Rodolfo Eso Van a estar Rodolfo es Diego Van a estar Participando De esta misión Y va a haber Clubos Para otra gente Para más personas Que quieran participar Entonces Nos vamos a internar En un hábitat Que va a estar En las afueras De Bogotá Por dos semanas La fecha Está pendiente Por definir Va a ser En segundo semestre De 2022 Y pues Va a ser Un reality Interesante Porque Primero Tenemos que Aprender La convivencia En un lugar Cerrado Con bastantes Limitaciones Hablamos De todo esto Que dijimos En el capítulo De cómo va a ser El sentido Del humor Las relaciones Interpersonales Eso es importante Pero también Pero también Vamos a tener Misiones Reales Que van a aportar Información Científica Entonces El rol De botánico Va a ser Una persona Que tiene Que trabajar En el desarrollo De las plantas Y de los alimentos Va a haber Un ingeniero Que tiene que Solucionar Los problemas Que puedan ocurrir Va a haber Un comandante Que tiene que Tomar el liderazgo Y tiene que Tomar decisiones Difíciles Según el caso Y vamos a estar Nosotros tres Haciendo estorbo Tres tomando fotos Y grabando Un capítulo Desde el espacio Y ya Pero va a ser Bien interesante Y haciendo muchos Chistes estúpidos Muy bonito Nosotros somos Los limitantes De esa tripulación Nosotros somos Vamos a ser Como una especie De Among Us Vamos a ser Los traidores Somos la tormenta De arena Vamos a sabotear El hábitat De forma activa No mentiras No, no Te va a vallar un resort Nosotros vamos a hacer Resto de caca Tranquilos Entonces Esto es una especie De juego de rol Pero con un objetivo Muy científico Muy interesante Lo interesante además Es que ustedes Pueden participar Si les gusta Este tema Ingresen a Estupidonerd.com Slash Marte Lean un poco Es prácticamente Lo mismo que les acabo de decir Pero también está Toda la explicación De cómo está el hábitat Cuál es el rol De cada persona Cuál va a ser Su trabajo Y también hay un formulario En el que ustedes Pueden enviar Su postulación Tienen Hay una Unas pequeñas Pues limitaciones De edad De estado de salud Claramente No es algo pues Que se someta Uno a un riesgo A su integridad física Mental Quien sabe Con nosotros tres Pero Es bien interesante Se pueden postular Entonces Háganlo También en ese post Van a encontrar El enlace A la fundación Sidonia Que es La organización Que está planeando Esto Y pues Nada Nos vemos En el espacio Análogo En el espacio Aplica condiciones De restricciones Es en el espacio Boris Es en el espacio Es en el espacio Y vamos Y vamos a estar En una nave Que está volando Como a 250 mil kilómetros Por segundo Entonces va a ser Exacto Exacto Pero la física Es tan increíble Que uno ni lo siente Fuerzas de gravedad A nivel de Uno Va a ser Una atmósfera Limitada A una presión De Uno Es fascinante No pero si es divertido Que va a haber Como trajes Espaciales Análogos Entonces vamos a meter En trajes Y vamos a hacer Caminar Analógico Literalmente Sí una caminata Espacial Vamos a hacer La caminata El nombre De la estación Es el hábitat Análogo De exploración Espacial Simulada De Colombia Que se llama Pues Hades A-D-E-S Que me pareció Muy chévere Siempre he pensado Que primero ponen El este Y luego se devuelven Sí es un reto crónimo Sí Eso Eso Retro Los retos que tengan Y van a escoger Nueve Nueve tripulantes De la comunidad Tres van a estar Con nosotros Y los otros seis Van a ser Nuestra tripulación Consecutiva O sea A los que les vamos A entregar A los que tienen Que limpiar Nuestro mierdero Exacto Diego les deja Unas papas Cultivadas Con mí Yo Jue puta Ustedes van a ver Esas papas Y yo voy a decir No 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 Esas papas Son del perrito Y ustedes van a decir Marica Esas papas No las puso un perro Ni por el hijo de puta Exacto Exacto Recuerden también Que es una convocatoria No un concurso Y Pues que no están limitadas Las aplicaciones A perfiles de ciencia O ingeniería Pero si se necesita Gente que Y Oscar Mandó esto Como término científico Que sepan Cacharrear Sí Término científico Astronauta En las misiones espaciales Ahorita al día No es full time Dos semanas De todos Obviamente nuestra tripulación Se llama Las y los Nadies Ahí está Nadius Nadius O sea creo que A mí me toca El rol de ingeniero ¿Cierto? Sí Y yo soy el bardo Entonces Ya teniendo eso claro Diego ¿Tiene comisión A aprender a tocar guitarra? ¿Tiene unos cuantos? No Yo la llevo Tiene que aprenderse Tiene que aprenderse Starman Y Space Oddity Recuerden Es clave Sí Me las voy a aprender Pero solo voy a tocar Cara Luna Vale Entra Entra Cara Luna Entra Entonces de nuevo Si quieren tener más información O toda la información Del formulario Y todo lo demás En estupioner.com Slash Marte Las redes sociales De la fundación Son Arroba Fund Sidonia Con Y En vez de O sea C Y Donia Donia normal Igual están en las notas del episodio En Twitter e Instagram Y Fundación Sidonia En Facebook Y el correo es Fundación Sidonia Arroba Gmail Punto com Entonces Ya saben Si quieren Escucharlo de nuevo Es Devuélvanse unos 5 segundos Y ahí lo pueden escuchar Dicho todo esto No podemos irnos sin antes Darle la Intermarcianamente Famosa puntuación De estupido nerd Me encanta que marciano Es un eufemismo Y La intermarciano Intermarciano Y también Y también es un nombre Porque así se llama El cantante De enanitos verdes Ah si Marciano cantero Y un boxeador Si Entonces Del 0 Al 10 Cuantos Anamana Tiene Para usted Don Boris Esta película Ahora me siento En la obligación De hablar en idioma Pero todavía no En duolingua Apenas voy como En la segunda lección De Alien Eh Men The Martian Es una película Que yo amo Profundamente Porque me saca Lo más ñoño Geek Científico Que tengo adentro Y es algo que Muy pocas películas Logran Habitualmente Tengo estas sensaciones Con documentales Eh Son muy poquitas Las películas Que yo Siento esa emoción Creo que Arrival es otra Y Pero al final Es una putada Pero Marciano es divertidísima Amo esta película Toda la ansiedad Que me genera Las escenas De este man Sacándose la antena Que es muy cool Que el man se saca Los pedazos de antena Y la arma Porque Y eso me explicó Hace un tiempo Alguien que trabaja En medicina Cuando sacan Las partes De Un accidente De un accidente O algo Lo tienen que armar Para saber Que nada se quedó adentro Y es como Oh Es lógico Entonces Me gustó mucho La precisión científica Es del carajo Matt Damon Hace un gran papel Castillo es una chimba Puta Es una película Yo la amo Y Le pongo 9-8 Wow Bien alta Si Me encanta Es que en serio Es una de mis películas favoritas Amo Don Diego Dígamelo Del 0 Al 10 Cuanta caca Tiene esta película Yo diría que camionadas Pero para ponerle un término Un 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 número Digamos Esta película Tiene tanta caca Que para mi Abonó mi gusto Por la ciencia ficción Yo amo esta película La verdad me parece Del putas Me divierte mucho Me encantan los personajes Me encantan los actores El libro me pareció también buenísimo Bien distinto La historia es más o menos la misma Pero la experiencia es bien distinta De leer el libro A ver la película Y yo a esta película Creo que le pongo un 9-5 Fácil Ok Entonces Yo del 0 Al 10 Cuanta papa Le voy a dar A esta película A mi me gustó Mucho 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 Me gusta mucho The Martian Me gusta mucho La parte Del humor Del man Y como de verdad Se mantiene Pues Cuerdo Me encanta Que el man Este viviendo Su propio reality Porque esos videos Que paso con ellos El man No los podía mandar Entonces el man Hizo su propio reality Para el mismo Para grabarse Para no enloquecerse Miraba la cámara Como en The Office Me pareció Increíble Increíble Y que el man En ningún momento Ni siquiera En los periodos De más estrés Perdiera su sentido El humor Era Me pareció muy chévere Y a mi me gusta Mucho 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 Como les dije Yo creo que le voy a poner 9 Nice Nice 9-3 Si 9-3 Entonces Ush Toteó 9-8 Más 9-5 Más 9-3 Da un puntaje De 9-5 Le pegué gonorreas Para El marciano Para Mamá Dejé A Matt Damon En Marte Para Mi pobre angelito Mi pobre marcianito Y así Matt Damon Así comiéndose la cara Haciendo Oh Pero en el casco En el casco Con cinta 9 Uy con la cinta 9-5 Para The Marcian Recuerden visitar Estupidonair.com Slash Marte Si quieren hacer parte De nuestra tripulación Que va a estar dos semanas Ayudando a la ciencia De verdad Y seremos el primer podcast En hacer Ciencia En hacer estupideces Por la ciencia En Marte En Marte Y Aplican términos Y condiciones Si les gustó este podcast Si les gustó este capítulo Ya saben pueden compartirlo O pueden suscribirse En patreon.com Slash Estupidonair Y tener más beneficios No siendo más Muchas gracias Don Diego De nada Muchas gracias Don Boris Muchas gracias a ustedes Yo soy Juan Dapo Y Estupido Estupido Estupido